No, creo que me ha cambiado harto, pero al menos pudimos ver la tele. Teníamos que andarlos alumbrando con el motor o con velas y ahora no, ahora es como estar en una ciudad nomás con la luz, porque todos ahora tenemos luz. Pudimos tener tele, refrigerador. Para el teléfono, para la tele, para congelar. Esa es la primera necesidad que tenemos, porque en este sector no hay luz eléctrica, no hay nada, así que lo principal nosotros era tener electricidad. Antes teníamos generadores de luz y teníamos una sola noche para generadores de luz, y ahora con este sistema de paneles tenemos luz todo el día, toda la noche, pues fue una gran ayuda. Para los niños es mejor porque ellos tienen la luz a toda hora. Llegan a prender la tele, a ver monitos, lo que a ellos les gusta, y antes no lo podían hacer. Los niños lo recibieron súper bien, porque ahora pueden ver tele, ver sus monitos animados. Y darle gracias a CBP por el proyecto, así que muy agradecido con ellos, así que muchas gracias, porque es un beneficio para todos los socios, así que nada más que decirles muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!